Pues en tu viña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Así es Señor, Dios mi Padre Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Mi buen Jesús vivió sin servirte Pues en tu viña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un siervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte En la virtud del Espíritu y poder Y obro milagro por tu santuario evangelio Eterna vida y gozo de alguien que es Así es Señor Permítanos adorarte Dios Permítanos adorarte a todos Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte Antes que mi amor Antes que mi alma se forme al paraíso Señor, yo quiero mi tiempo aprovechar Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte 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 Y coronar Señor, yo quiero servirte Y coronar Señor, yo quiero servirte Cantamos, cantamos, el nombre de Jesús Sentimos su presencia La mano de Jesús, amuestro en la luz Se mueve, se mueve, se mueve con poder Tu espíritu santo La mano de Jesús, amuestro en la luz El amado es Señor Respira, madre, no es nada más Respira, Señor, toda gratitud en el Señor Y al amante, al amante, al amante Al amante, al amante, al amante Al amante, al amante, al amante Y cada día más Es una masa dura, 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 dura Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y en su nombre hay poder Yo quiero más 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 poder Y en su nombre hay poder 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 En su nombre En su nombre Más, 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 más Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, 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 es poder de Dios ¡Esto! Y qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios ¡Sí, sí, es poder de Dios! Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder Eso más, más, más Hueso Espíritu de Dios Eso más Hueda ver Hueda ver Hueda ver Hueda ver Espíritu de Dios Llénate, llénate 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 Llegame con su poder Llegame con su poder Llegame con su poder Llegame con su poder Es mi lugar y yo El sol Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame con su poder Háblame con su poder Háblame con su poder Lléname 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 con su poder ¡Eso! ¡Eso! ¡Abra, abra, abra el corazón! ¡Abra el corazón! ¡Eso más! ¡Eso más, 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 más! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo a mi espíritu Santo! ¡Eso más! ¡Eso más, más, más! ¡Eso llena, llena, llena! ¡Ahora! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! Allá está, allá está, allá está Siéntalo, siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo, siéntalo Llénate, llénate, llénate ¡Esto! ¡Esto más! ¡Esto más! ¡Fuego! 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 ¡Esto! ¡Fuego! 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 Allá está, allá está Allí está, síntalo, síntalo, síntalo ¡Fuego! 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 ¡Fuego!